Para la semana entrante se espera un ligero descenso no solo en los niveles de ocupación hotelera en los centros de hospedaje del centro y primeros cuadros de la ciudad, sino que también en la zona turística y en consecuencia las distintas actividades turísticas en sus diferentes rubros, informó el director general de turismo del ayuntamiento de Tulum, Claudio Cortés Méndez. Bueno, estamos hablando de los hoteles que se encuentran en la Riviera Maya, que son todo incluidos. Bueno, hasta el día 30 de este mes tendrán una ocupación de un 90%, a partir del 1 de septiembre en adelante de un 80% a un 85%. Lo que es la parte centro de Tulum, estamos hablando ahorita de un 50% hasta un 40% que podrán estar en el mes de septiembre. La zona costaria ahorita se encuentra en una ocupación de un 50%, esperemos que repunte, lo he mencionado anteriormente, en octubre ya hay reservas, ojalá se concreten, que estaríamos hablando de un 70% en zona costera y zona de todo, todo incluido lo que es la Riviera Maya, estaríamos hablando de un 90%. Y es que la gran realidad de todo lo anterior es que en el noveno municipio ya se desplomó la ocupación hotelera y demás actividades relacionadas con la industria sin chimeneas. Y es que a decir también de Francisco Rodríguez, presidente del Consejo de Promoción Turística de Tulum, el sector hotelero ha padecido cancelaciones en cuartos de hotel hasta en un 30% debido al problema de recale masivo de sargazo. Con imágenes de Daniel Jiménez para Notivision Francisco Canul.